Nuestro hábil auténtica de hoy recoge los aromas del queso curado de Palacios de Goda, uno de los pueblos con una de las producciones lácteas más arraigadas de la provincia. Pero para paladear y degustar las piezas, acompañaremos antes a la familia Insúa, haciendo un recorrido por todo el proceso que ellos llevan décadas poniendo en práctica. Sus joyas, curadas con el tiempo y la temperatura de la comarca de La Moraña, se han convertido en una referencia que buscan miles de gourmets en Castilla y León y en todo el país. Solamente un dato, cada día se cuajan, se troquelan y se guardan en sus instalaciones unos 200 quesos. Aquí aguardan su momento. Celia es nieta, hija y hermana de queseros. Ella es la que nos va a guiar por nuestra visita a la quesería de Palacios. Nos encontramos en la localidad de Palacios de Goda y aquí hacemos queso. Somos la empresa quesería de Castilla y la formamos mi hermano y yo. La historia empieza, la empieza, la comienza mi abuelo. Mi abuelo paterno que se dedicaba al cuidado de las ovejas hasta que llegó un señor de Zamora y le comentó si le gustaría fabricar queso para él. Se lo pensó, no le pareció mala idea y entonces a partir de ahí mi abuelo arrancó esta aventura. Mi abuelo empezó haciendo ocho quesos, con lo cual la producción ha crecido bastante. Desde el año 46 hasta hoy hacemos, en vez de 500 litros, hacemos más de 2.000 diariamente y, bueno, aquí continuamos. Yo recuerdo que cuando era pequeña siempre quería estar botajeando y metiendo las manos en el queso. Una vez ya cuando eres mayor ya te gusta menos porque diariamente es duro el trabajo aquí, pero se recuerda con alegría. Es entrañable acordarte de cómo empezó y cómo vas viendo el proceso y el crecimiento. Siempre hay que ir hacia adelante, hay que ir unidos porque la unión dicen que hace la fuerza. Sin más, hay que ir luchando cada día y es como se consiguen las cosas. La leche son de distintos ganaderos de la zona, de nuestro alrededor, de Castilla y León. Son ovejas castellanas. La recogida la realiza mi hermano con un camión cisterna. La recogida que hace diariamente son aproximadamente 2.000-3.000 litros. Nosotros la almacenamos en dos tanques de frío que tenemos en la entrada y a partir de ahí, en el día siguiente, ya trabajamos la leche para transformar el queso. La oveja es con la que empezó mi abuelo, con ella es con la que queríamos continuar y de hecho creo que la oveja en Castilla es la mejor producción que puede tener. El queso de oveja se diferencia del de vaca, por ejemplo, porque tiene mucho más sabor. Es distinto del de cabra. El cabra siempre tiene más sabor todavía, pero el de oveja supongo que está en el término medio. Y nosotros en el semicurado, que es el que vendemos normalmente, es en el que queremos sacar el sabor de la oveja castellana. En un día hacemos la producción de los 2.000 litros, hacemos unos 200 quesos, de un día para otro suben en cámaras, en las cámaras se tiran un mes en estos tableros y en estos tableros los vamos retornando semanalmente y bueno, un mes al mes ya podría ser perfectamente comido. Tenemos de tres distintos tamaños, tenemos de kilo, de kilo 800 aproximadamente y de dos kilos 800. Creo que el de kilo es ideal para un regalo, para una persona se le come perfectamente también y luego tenemos el de kilo y medio, dos kilos y medio que también nos lo piden. Bueno, pues nos encontramos en la fase de producción. Aquí es donde vamos a hacer el queso. Ahora mismo está calentando, pero antes hemos hecho los siguientes pasos. Ha venido el camión, ha descargado la leche en nuestros tanques, de los tanques de frío tenemos que pasar por dos procesos, uno térmico y el otro mecánico. El mecánico consta de la higienizadora, la tenemos aquí detrás, que limpia la leche de posibles restos. Y después, seguidamente, la pasamos por el pasteurizador. El pasteurizador lo que va a hacer es calentar la leche hasta 72 grados de temperatura para eliminar los patógenos. Y a continuación, introducimos la leche en la cuba. Introducimos la leche en la cuba, ¿dónde vamos a trabajarla? ¿Dónde vamos a echar los fermentos? Vamos a cuajarla, se va a reposar la cuajada hasta que se una. Una vez unida, lo cortamos en dados y calentamos para sacar el suero de la cuajada y así endurecerla. La cuajada tiene unas liras, dentro tiene unas liras y unas palas. Rotan entre sí con movimientos lentos. Una vez cortado, utilizamos en sentido contrario, que serían las palas. Las palas no dejan de girar para, durante el calentamiento, va saliendo el suero del queso. Cogemos la temperatura adecuada, a 36 grados, para endurecer la pasta hasta su punto deseado. Una vez endurecida la pasta, lo sacamos en el strainer o desuerador para sacar el suero del queso. Entonces, una vez sacado todo el suero, el máximo suero posible, se queda un compacto el queso. Le preprensamos para compactarlo y de ahí empezamos con la forma manual. Introducimos el queso en los moldes, le añadimos antes un paño para cerrarlo, para prensarlo. Lo pasamos en las prensas y con el paño haremos que se forme la corteza y se cierren los poros. Prensamos paulatinamente y así sacaremos más suero y prensaremos más el queso. Una vez prensado, a las dos horas vamos a retirar el paño. Sexto, a base de tranquilidad y reposo, vamos sacando lentamente todo, el suero y el queso. Y entonces eliminamos el suero por esta plancha que tenemos en este lateral, que va saliendo el suero y vamos dejando atrás el queso. El queso se queda en la prensa dos horas. Después quitamos el paño, volvemos a meter el queso para formar el dibujo o el troquelado que tiene el molde. Entonces metiendo otra vez en la prensa el queso, pues volvemos a prensar, seguirá saliendo más suero y encontraremos el pH adecuado. Una vez terminado el proceso de prensado, lo vamos a introducir en las bañeras de sal, de agua y sal, donde van a estar 24 horas. La sal lo que hace es entrar en el queso y soltar más suero. Es decir, bueno, la sal, como ya sabemos, lo que hace es compensar la salinidad del agua por igual, con lo cual sacaría el suero para intentar homogeneizar la cantidad de sal. Sacamos los quesos, se estarían escurriendo y de ahí los pasaríamos a la cámara de maduración, donde los pondríamos en los tableros para su secado. Los quesos se encuentran en las maderas porque las maderas absorben bien la humedad y no humedecen más el queso. Lo que consiste estar aquí es en el secado del queso. El queso se seca por la parte de arriba, en las cámaras absorben la humedad y luego a la semana le derrotamos para que vuelva a sacar más humedad. El queso se va curando según va pasando el tiempo y ahí denominamos el tierno, pasando por el semicurado y llegando al curado o al viejo incluso ya pasando un año. Siempre tenemos de uno a dos meses, por ejemplo, el tierno y a partir de dos meses le denominamos semicurado ya. Pero luego en cuestión de cada quesero está la cosa. Para muchas personas un queso de seis meses ya es curado. Para nosotros muchas veces cuatro meses es semicurado, pero pasa a curado, pero le mantenemos en semicurado. Depende siempre del gusto de cada uno y depende de la curación del queso. Depende de los días. El queso es suave, en sabor. Normalmente el queso que vendemos es semicurado. Suele ser suave y con un sabor tirando a fuerte, pero no exagerado como sería ya el curado. Pasan por el proceso del tratamiento antifúngico que se dice. Es una pintura plástica y vegetal que lo que hace es recubrir el queso para que no prolifere el moho y así está más limpio. Lo tenemos preparado para el etiquetado y para la venta con su pegatina y sus cajas. Tenemos diferentes maneras de ventas. Tenemos distribuidores y tenemos clientes que nos vienen aquí a casa o nosotros mismos también se lo podemos hacer llevar al distinto comercio que tenemos. Tenemos tres tipos de queso en tamaño. Luego tenemos los semicurados y tenemos los añejos y curados. El curado le diferenciamos por ya su color fuerte, su olor y su sabor. Estamos en proyecto de una crema de queso donde hemos mezclado el queso añejo con el queso fresco y hemos conseguido una crema de queso, pero con sabor. Es suave, pero con terminaciones fuertes. Hoy en día las redes sociales es el boom, es lo que todo el mundo tiene y es donde tenemos que estar. Donde está todo el mundo es donde hay que estar. Ahí estamos. Tenemos una web que es opalaces.com y tenemos, estamos en Facebook, nos podéis encontrar también en Pinterest y en Google. Yo creo que Ávila Auténtica está dentro de las posibilidades de crecer. Como hemos crecido en Ávila y queremos crecer en España más todavía, claro. Y junto con queso castellano y tierra de sabor indican que el queso pasa por unos controles rigurosos que llevamos a cabo para que salga adelante un queso bueno.